Vuelo 1-7 de Malaysia Airlines El conflicto entre Rusia y Ucrania no es algo nuevo. Comenzó en 2014 en Crimea. Ese mismo año se cobró las vidas de las 298 personas que viajaban a bordo de un Boeing 777. Jueves, 17 de julio de 2014. Son las 12 del mediodía en el aeropuerto de Amsterdam-Shipol, Países Bajos, y el vuelo 1-7 de Malaysia Airlines se prepara para partir rumbo a Kuala Lumpur, capital de Malasia. El avión es un Boeing 777-200ER. Conocido también como 777, este aparato es el mayor bimotor comercial existente a día de hoy. De fuselaje ancho, largo radio y capacidad para más de 500 pasajeros, se le puede considerar el sucesor del mítico 747. Al mando de la aeronave se encuentra el capitán Wan Amran, un experimentado piloto de 50 años y que lleva 25 trabajando para la aerolínea Malaya. Le acompaña el primer oficial y copiloto Ahmad Hakimi Hanapi, de 29 años. Al ser un vuelo de largo radio, hay una tripulación de relevo que reemplazará a Amran y a Hanapi cuando a estos les toque descansar. Se trata del capitán Cho Yin León, de 45 años, y el copiloto Muk Firdaus Rahim, de 26. Completan la tripulación 11 auxiliares de vuelo. En el vuelo MH17 viajan 283 pasajeros, la mayoría de nacionalidad neerlandesa. 80 de ellos niños, por lo que el total de personas a bordo es de 298. 12.31 horas UTC El vuelo MH17 despega sin incidentes de la pista 36C a las 10.31 UTC, 12.31 hora de Ámsterdam. Pocos minutos después, a las 10.53 UTC, ya ha alcanzado su altitud de crucero, 31.000 pies. Están sobre Ucrania. Según el plan de vuelo, el MH17 continuará a dicha altitud hasta el Waypoint Pekit, que se encuentra entre el Afir de Kiev, UKBV, y el Afir de Dnipropetrovsk, UKDV. Desde el Waypoint Pekit, el plan de vuelo indica un ascenso a FL350, 35.000 pies, en la aerovía L980 para la parte restante sobre Ucrania. La OASI, Organización Internacional de Aviación Civil, divide el mundo en varias regiones de información de vuelo o FIR, Flight Information Region. Cada una de estas regiones se encuentra a su vez subdividida en otras dos regiones de manera vertical, un espacio inferior y un área superior. Los Waypoints son puntos o lugares intermedios en una ruta que identifican una coordenada geográfica. Dicha coordenada contiene tres elementos, latitud, longitud y altitud. 12.53 horas UTC. Han pasado ya más de dos horas. Son las 12.53 UTC y la aeronave vuela dentro del Afir de Dnipropetrovsk, sector de control 2 AFL 330, supervisada por el control de tráfico aéreo ATC de Dnipro. ATC. Malaysia 1-7, ascienda a FL350 a fin de evitar tráfico. Lo que ATC les pide es que asciendan un poco más, hasta los 35.000 pies, pues detrás de ellos, con muy poca altitud de diferencia, tienen otros 777, en concreto, el vuelo SQ351 de Singapur Airlines. MH 1-7. Negativo o control, no podemos ascender en este momento. Solicitamos mantenernos en FL 330, 33.000 pies. ATC. De acuerdo MH 1-7, manténgase a FL 330. Control de tráfico aéreo ATC se muestra conforme con la petición del MH 1-7. Para resolver el conflicto de separación, requiere al vuelo SQ351 para que sea él quien ascienda a FL 350. 13.00 horas UTC. MH 1-7. Malaysia 1-7 a control. Solicitamos desvío 20 millas norte a la izquierda por meteorología adversa. ATC. Aprobado Malaysia. Procedo a darles vectores para nuevo rumbo. MH 1-7. Gracias. ¿Está disponible FL 340, 34.000 pies? ATC. Negativo. Mantengan por el momento FL 330, 33.000. 13.07 horas UTC. Pasan 7 minutos de las 13.00 UTC y el ATC de Dnipro transfiere ahora el vuelo HM 1-7 al control de Dnipropetrovsk. La aeronave se encuentra a 3,6 millas al norte de la línea central de la aerovía L980. 13.20 horas UTC. Han pasado 13 minutos y el vuelo MH 1-7 está ahora justo encima de Donest. ATC se da cuenta de que, debido al desvío realizado para evadir el mal tiempo, el 777 se encuentra 4 millas al norte de donde debería estar. ATC. Malaysia 1-7. Cambie rumbo y diríjase directamente a Tigna después del punto RND. Pero control de tráfico aéreo no llegaría jamás a oír confirmación del vuelo 1-7. Algo espantoso está a punto de ocurrir. 13.20.03 horas UTC. Una enorme explosión convierte al 777 de Malaysia en una bola de fuego. La aeronave, hecha pedazos, comienza a caer al suelo desintegrándose totalmente. Nadie a bordo sobrevive. ¿Qué ocurrió? Una explosión, registrada apenas un metro del cockpit, alcanzó de lleno al 777. La aeronave se hizo pedazos en el aire, pues se encontraron restos en una amplia zona. En concreto, la sección central del fuselaje, junto a partes de los estabilizadores horizontal y vertical, aparecieron cerca de Hrabov. La cabina y la sección inferior del morro cayeron en un campo de girasoles en Rosipen, a casi 6,5 kilómetros al oeste-suroeste de Hrabov. Por su parte, las puertas L2 y R2, junto con varias partes del fuselaje, fueron descubiertas cerca de Petropavlivka, a unos 8 kilómetros al oeste de Hrabov. En el momento del último contacto, el avión volaba a mil pies por encima del espacio aéreo clasificado como restringido por las autoridades ucranianas, debido a los combates que se libraban en la zona. En los días anteriores al accidente, dos aviones de la Fuerza Aérea de Ucrania habían sido también derribados en la región, un Su-25 y un avión de transporte AN-26 por los rebeldes prorrusos. Tanto el informe oficial como la investigación judicial posterior concluyeron que una ojiva detonó ligeramente por encima del lado izquierdo de la cabina del vuelo MH-17. En concreto, una 9N314M, transportada en los misiles de la serie 9M38, instalados en el sistema de misiles tierra-aire BUC. Una vez recuperados los restos del aparato, los investigadores, basándose en las pruebas disponibles y tras descartar otros posibles escenarios, concluyeron que lo que causó la destrucción del vuelo MH-17, matando a todos sus ocupantes, fue un misil disparado por fuerzas rebeldes prorrusas. El impacto causó la muerte instantánea de las tres personas que se encontraban en la cabina y provocó daños estructurales en la parte delantera del avión, lo que dio lugar a una desintegración en vuelo. La ruptura provocó una zona de restos de 50 kilómetros cuadrados entre el pueblo de Petropavlivka y la ciudad de Hrabó, en Ucrania. Por su parte, Rusia ofreció su propia versión. Según el Kremlin, fue un caza ucraniano quien derribó accidentalmente el vuelo MH-17. Sin embargo, ni Moscú facilitó evidencia alguna, ni jamás se encontraron pruebas de ello. Lo que sí salió a la luz fue una transmisión que fue interceptada a los rebeldes prorrusos, en la que se jactaban de haber derribado lo que ellos creían que era un avión militar ucraniano. Los medios de comunicación rusos recogieron declaraciones de un supuesto controlador aéreo español del Aeropuerto Internacional de Boris Paul, quien comunicó a través de su cuenta en Twitter que hubo cazas volando cerca del avión derribado minutos antes de desaparecer de los radares. Dijo a sí mismo que recibió amenazas desde la torre de control del aeropuerto de Kiev. Por la noche afirmaba que la responsabilidad del accidente era del ejército ucraniano. A pesar de todo, pronto se descubriría la verdad. El supuesto controlador era, en realidad, José Carlos Barrio Sánchez, un ex convicto de nacionalidad española que había sido detenido años antes por las autoridades de Rumanía, acusado de fraude. El propio José Carlos admitió que había recibido de fuentes rusas 48.000 dólares a cambio de hacerse pasar por controlador aéreo y acusar a Ucrania del derribo del vuelo de Malaysia. El gobierno malayo llevaría al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la solicitud de una investigación del suceso, pero dicha solicitud, que había recibido un apoyo unánime de todos los países, fue vetada por Rusia. Música Música Gracias por ver el video.